Gracias a la gobernación de Antioquia se han logrado construir 8472 metros de placa huella en Guatapé. Esto equivale a subir y bajar 20 veces la turística piedra que caracteriza el lugar. Este es el estado de las vías rurales en Guatapé. Este es el estado de las vías rurales en Guatapé, derrumbes y constantes problemas al transitar, lo que dificultaba a los campesinos para sacar sus productos a la venta. Cuando llovía mucho, pues eran puros barrancos, la vía cerrada, esta era nuestra vía alterna, pero sin embargo también teníamos un puente en mal estado. Gracias a recursos de la gobernación de Antioquia, en Guatapé se han intervenido 8472 metros de placa huella, permitiendo mejorar la movilidad de los campesinos. Con eso vamos a generar progreso y desarrollo en nuestra comunidad, ya será mucho más fácil que las fincas de este sector que cultivan puedan traer al menos una motocarga para transportar sus productos y salir más rápido por este sector que dar la vuelta y generar más gastos. Con la construcción de las placas huellas, la dinámica económica también se desarrolla en la zona rural. Todos los días la gente va, alquila mis bicicletas, viene, le compra a la señora de la tienda, van y hay varias fonditas en el camino donde la gente para y ya se toma un buen jugo, compra un desayuno. Para el gobierno departamental y local, la meta es convertir a Guatapé, en el segundo municipio del país, en tener sus vías rurales pavimentadas. Guatapé